¿Sabes qué tiene de diferencia tu trabajo y el mío? Aparte de la dedicación, esfuerzo e imaginación que le pongo, llegar a esto me costó humillaciones, desprecios en mi comienzo y tiempo que no dediqué a mi familia por aprender este oficio. Yo no cobro por algo que cualquiera puede aprender. Cobro por algo que no todos están dispuestos a dar. Oiga, yo no entiendo por qué hay personas que se quejan y dicen que no tienen nada porque no nacieron en una cuna de oro. Si a mí me dejaron la herencia más bonita que hay, la más chimba que hay, la de trabajar, ser honrado y ganarme mi plata por mi propio medio. Esa es la herencia más bacana que hay. Entonces ya sabes, mi papá no le coba a la artista que los sueños sí se cumplen. En la buena. Oiga papi, trabaje duro, súbe la hijueputa, porque la pena, la pereza y el miedo no facturan. Así de sencillo papi, entonces no le aflojes que vamos a estar arriba con el favor de Dios. ¿Y tú por qué subes tantos videos si mucha gente no los ve? ¿Sabías que el pájaro canta de corazón? ¿Aunque no tenga público? La envidia te mata, te mata, la envidia te tiene jodido.